Muy buenas a todos chavales, ¿cómo estáis? Aquí Geras en un nuevo gameplay comentado para el canal y aquí estamos una semana más después de este parrona un capitón al canal estamos aquí en el nuevo vídeo de preguntas y respuestas PIR, RPIP, PRPR, PRPR y bueno, antes de empezar con las preguntas quería decir, ya que al final se me va a olvidar quería decir que he estado ausente todo este tiempo por motivos familiares ya que estuve en el pueblo de mi familia, que está a unos 400 kilómetros de aquí de donde yo vivo y me fui para pasar 5 días, luego esos 5 días se fueron a 10 esos 10 a 15, esos 15 a 20 y en fin he estado fuera pues eso, un par de semanas o 3 3 semanas más o menos, así que nada, madafakas, ya estoy aquí para dar guerra, of course así que vamos a empezar con las preguntotas, vamos a ello la primera pregunta me la hace 49ersapsenbrowley11 que me pregunta, y quieras, ¿qué hicieras si te violara un negrote sin racismo? pues sin racismo yo te diría que si me violase un negrote me rompería el orto así que nada, si te viola pues nada, ¿qué vas a hacer hijo? levantarte los pantalones con dignidad y salir corriendo, no vaya a ser que vuelva la siguiente pregunta me la hace motitascrow, que me comenta hola higueras, estas son mis preguntas, la února ¿por qué eres tan guapo? bueno, yo no me considero tan guapo pero, no sé, supongo que se lo digo a mi mamá y a mi papa y la segunda, ¿cómo te cortas el pelo? y la tercera, ¿en qué parte de España vives? porque estoy en España y quiero visitarte 2.3, un bechito y ganas ¿cómo que me corto el pelo? pues, la verdad es que siempre digo que por los lados con la máquina, ¿no? y luego por arriba con la tijera pero como nunca me gusta repetir o llevarlo siempre igual a lo mejor me lo corto más de atrás que de adelante para echármelo hacia adelante o sea, hacia un lado o todo recto para ponérmelo para arriba o en fin yo que sé luego, la mayoría de las veces no voy ni peinado o sea, me peiné una vez a la semana y por vergüenza no voy a salir y la siguiente ¿en qué parte de España vivo? pues, vivo en Murcia ya lo he dicho varias veces vivo en Murcia no en capital sino en un pueblo de Murcia cerca del Orca donde pasó lo del terremoto así que, nada ahí estoy tercera pregunta que me hace Munz10 que me pregunta hola, gueras mis preguntas ¿con quién elegirías quedarte? Ladyboss, Toti o cualquier Go y juegan muy seguido juntos todos de Gectramax saludos vale, la primera pregunta es una chorrada como de costumbre y la segunda que si juegan muy seguido pues sí todos los días juntos me refiero sí, todos los días no igual juntos todos porque somos muchos y siempre alguno pero siempre se suelen jugar suelen jugar juntos todos los días vaya la siguiente pregunta me la hace Randitoable10 que me pregunta hola, gueras mi pregunta de esta semana es redoble de tambores con cuántos años empezaste a sacarle brillo a ya tú sabes xd lol xd pues no lo sé no sé qué edad fue no lo sé ni idea y mi segunda pregunta es si tuvieras que elegir entre un unicornio morado con pecas rosas que te metiera el cuerno hasta donde no está escrito o comerte una bombilla después de que hayas estado encendido durante 7809 horas que elegiría supongo ahí te lo dejo pues me quedaría con la bombilla va a costar pasarla ¿sabes? va a costar comerse y pasarla pero yo paso de que un unicornio rompehorto me dé por detrás o sea paso olímpicamente así que me como la bombilla la siguiente pregunta me la hace I.Jow Lee que me pregunta oligueras mi pregunta es ¿qué capturador utilizas y cuántas horas al día juegas? gracias 2.3 pues uso la HowPage PBR la primera de las tres que hay creo que hay tres o cuatro la primera yo me la compré hace pues un año un año más o menos hace que la compré sí un poco más un año y un par de meses por ahí y al día ¿cuántas horas juego? no lo sé antes jugaba mucho más antes a lo mejor me tiraban un día de 24 horas de un día 8 después de una temporada que por trabajo jugaba nada una hora al día dos y ahora juego sobre todo por la tarde por la mañana juego poco menos y por la tarde pues entre fútbol y otras cosas pues otro poco así que unas no sé cinco horas cuatro horas cinco horas seis unas cuatro o cinco seis horas tampoco tampoco mucho XD LOL XD la siguiente pregunta me la hace OriLegend Alex que me pregunta hello macho men hello aquí te dejo alguna preguntilla vale veamos uno ¿qué juego o juegos te han marcado de esta generación por su argumento historia o momentos únicos? dos yo tengo un barco ¿tú pondrías las putas? XD un abrazo tío un abrazo Alex y bueno primero lo de las putas evidentemente yo pongo putitas si si lo más difícil es encontrar el barco hoy en día ¿sabes? porque putas lo que son putas hay en todos lados un montón o sea putas nos faltan ¿y qué juegos me han marcado de esta generación por su argumento historia o momentos únicos? no lo sé no sé el Tomb Raider este nuevo que sacaron ese ese molaba un montón tío eso estaba muy chulo ese por su argumento historia y jugabilidad y todas esas cosas me moló un montón y es que los Go no es siempre lo mismo pero bueno supongo que el Go el Go ¿qué? Go 1 el Go 1 sí el Go 1 que fue también la polla pero no sé tendría que mirar todo y decirlo pero vamos yo me quedaré con eso el Tomb Raider y el Go el Go la siguiente pregunta me la hace mi queridísima Bárbara que me dice Guajelo tal cual si se pudiera que sería la leche meterte en un juego ¿cuál sería? pues GTA 5 ¿no? mundo abierto hacer el pipiolo por las calles de los santos y en fin hay también un puticlub y putas y un puticlub y barcos y putas así que GTA siguiente pregunta que me hace Pedro Rivas Ruiz que me pregunta hola y quieras mi pregunta es ¿con qué juego te quedas? Saint Row 4 o GTA 5 gracias vale pues sinceramente yo creo que me quedaría con GTA 5 porque es más más completo no es más guapo pero GTA 5 se merece una buena patada en la boca y en el estómago porque lo que han hecho con el online es una basura o sea te gastas un montón de dinero en un juego retrasas el lanzamiento de su multijugador para que luego pase lo que pasó que si cuelgues que si glitches que si un montón de chorradas es para coger y pegarle tal patada en la boca a los de GTA que para el siguiente juego tengan que hacerlo escribiendo en vez de hablar o sea tiene una buena patada y Saint Row 4 es un juego estilo GTA pero mucho más absurdo o sea totalmente absurdo así que supongo que me quedaría con GTA porque GTA es GTA pero Saint Row 4 está igualmente muy bien juegazo siguiente pregunta que me hace xd lolomi que me pregunta hola higueras no no pone hola pues higueras mi preguntita es ¿por qué no rifas un 1 vs 1 contra ti así como hizo Lady Boss? pues no lo sé supongo que por pereza ¿no? pero no para la especial cuando lleguemos los 3000 suscriptores y llegamos voy a hacer una especial que ya tengo pensado que por cierto a ver si me pongo huevo con él aunque todavía queda y también voy a hacer esto el 1 contra 1 pero no el 1 contra 1 de Go no 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 vamos a jugar en mi territorio vamos a jugar al viva piñata un 1 vs 1 al viva piñata ahora es que no tiene huevo a ganarme siguiente pregunta que me hace Mauri Fexis que me dice no le quieras aquí mi pregunta con quien de tu team actual te irías de fiesta tipo que pasó ayer solo puedes decir dos un saludo la verdad es que hay unos cuantos pero me quedaría con Flex con Flex seguro con Flex y con y con y con con Flex y con con Flex Toti no porque tiene novia y se cortaría un poco con Toti con Flex y con 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 bueno no es una pregunta es un comentario que me puso cierto que me dijo eso hace un torneo que el online está muerto no hay nada innovador y para pasar un buen día y bla 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 y la verdad es que el gilipollas de la moto le voy a dar dos hostias vale yo creo que ya no se oye la verdad es que lo pensemos en los del team en el ese lo pensemos un día porque tenemos unas cuantas cosas para dar estilo juego y pases y cosas pero es que supone trabajo que ahora mismo no estamos dispuestos a hacer por el tiempo que tenemos no nos sobra tiempo y no nos falta tiempo cada uno con sus cosas y sería una cosa que tendríamos que ponernos de acuerdo y bla 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 pero no lo descartes no descartes que en un futuro no muy lejano hagamos algo siguiente pregunta que me hace Legion Magic que me pregunta me dice que lo usas chochito dochito me pregunta te has tirado a paracaídas perdón en paracaídas xd si la respuesta es positiva te gustó si es negativa te gustaría un besazo en el chochazo te amo no respondas que también que crack vale si me he tirado a paracaídas no las gordas no en paracaídas tampoco y me molaría es una cosa que me gustaría un huevo pero me da un kage o sea me pondría cachondo hacerlo pero me da kage es un cachondo kage es una mezcla ahí un poco pero me molaría me molaría sin duda debería de estar bien guapo eso siguiente pregunta que me hace lalo 2372 que me dice higueras mi pregunta que haría si ves a toti en persona le das un beso y un abrazo te lo follas directo o sea para cuando yo vea toti en persona ya estoy hasta desnudo o sea me abofo me abofo directo siguiente pregunta que me hace silence que me dice higueras amigo como estas pues muy bien aquí estamos te dejo esta pregunta prefieres perder a tu familia o tu miembro un saludo jaja o sea eso y otra podrías mandarle un saludito a los chicos del clan silence méxico gracias un bechito por supuesto un saludo para el clan silence silence como sea de méxico y vale pues prefiero perder a mi miembro estas últimas semanas me he dado cuenta de que mi familia es lo mejor que tengo mi familia y mi grupo de amigos es lo mejor que tengo lo mejor que hay en mi vida y daría a mi miembro daría a mi valioso miembro por ello sin duda alguna sin duda siguiente pregunta que me hace diego line que me pregunta higueras vi salir el unicornio y el jojo y vi que andaban ya tu sabes vamos jincando pregunta que hago si mis compañeras no tienen coño ni tetas que hago un besito y saludo a mi pues un saludito un besito y si no tienen ninguna de las dos cosas pues yo que tu me preocuparía porque posiblemente no sean compañeras sino compañeros las siguientes preguntas llegan de nuestro querido parda nuestro jefe de crew que nos dice has utilizado la táctica que aplica Barney Stinson en como conocí a vuestra madre el hombre desnudo en alguna de tus citas para el que no sepa cuál es esta técnica la dejo aquí para que la leáis y veáis la burrada de técnica que es la siguiente pregunta harás alguna sección nueva en tu canal sobre GTA V y la tercera alguna vez has mandado fotos un poco guarras otra vez de internet saludos marcianos un saludito pardal y vale vamos a ver la primera no no la he usado y seguramente tampoco tuviera huevo a hacerlo no hay huevo no sé habría que verlo la segunda que si voy a hacer alguna sección nueva pues quiero hacer algo en GTA pero es que lo veo el juego y digo me dan poca gana de jugar el juego de vez en cuando pero me dan poca gana pero sí quiero hacer algo porque el online tiene mucha chicha tiene donde agarrar así que molaría hacer algo a ver si un día nos juntamos la crew y hacemos el pipiolo por ahí y la tercera que si alguna vez he mandado fotos un poco guarras no he mandado alguna foto así sin camiseta y eso porque aunque parezca mentira muchas veces te las piden te las piden una y te provocan para que las mandes a otra así que sí das así pero guarra 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 no la siguiente pregunta me la hace Juan Fra López que me dice hola y quedas aquí va mi pregunta ¿habéis hecho entrenando en Tramax ejecución? si no lo habéis hecho hacedlo pues sí y de hecho Totti subió hace 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 ayer ¿no? ¿no fue ayer? ayer creo que fue subió un vídeo de Tramax Head Tramax versus Head Tramax en el que estaba Flex y y colocado en un equipo creo y Dark J no Flex y Dark J en un equipo y colocado y Falcon en otro con Totti de host neutro y jugaba en ejecución y estuvo bien guapo porque lo comentaba Totti en vivo y estuvo muy 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 bien así que nada si queréis verlo si queréis verlo en el canal de Totti está para que le eches un ojo la siguiente pregunta me la hace Perro Legendario que me dice ¿sabes que son los Duraznos? sí ahora sí lo sé porque en cuanto te mireis a que pregunte respuestas lo miréis son lo que allí son Duraznos aquí son Melocotones y de hecho un amigo que tengo que es de allí de Latinoamérica me lo comentó también me dijo los Duraznos son como los Melocotones solo que allí en Sudamérica se dice así así que sí sí sé lo que son los Duraznos la siguiente pregunta me la hace mi queridísimo Marco Castillo que está lejos se nos ha ido Marcos se ha ido a su país a Ecuador y bueno vamos a ver qué me dice hola Choto Choto Chotain aquí me pregunta ¿cuál es tu opinión personal sobre la nueva generación de consolas? un saludo desde mis tierras y por cierto Duraznos son Melocotones que en América Latina se les llaman un saludo Marco y vale ¿qué opino de mi sobre la nueva generación de consolas? pues sinceramente que opino que pino y en tu culo mi pepín no pues sinceramente para lo que he visto creo que van a ser unas consolas que gráficamente van a dar o sea si ya lo que siempre sabemos que los juegos evolucionan evolucionan conforme pasa un poco la generación se adaptan y sacan juegos nuevos siempre suelen ser mejores que los primeros y si los primeros ya son mejores que los de la generación actual si actual bueno o esta la 360 la PS3 yo creo que gráficamente van a ser una pasada o sea va a ser lo mejor lo mejor va a ser más o menos se va a poder pedir así que toda esa gente que dice es que tiene una mierda de gráficos es que es una mierda de gráficos que no se que pues a ver que mierda de argumento te dan para decir que un juego es bueno o malo cuando los gráficos sean una pasada y el juego sea una basura pero por simplemente ser el nombre o lo que coño sea dirán es que no se que en resumen que me he ido por los cerros de Uber que que opino pues opino que son caras las consolas opino que son caras sobre todo la Xbox One que se tiene calja de la parra vamos ya tu sabes pues ya está señores esa era la última pregunta yo no me había dado ni cuenta así que nada ya está todo contestado si tenéis alguna duda sugerencia y o pregunta no olvidéis dejarla en los comentarios del vídeo Twitter Facebook y Xbox Live y por cierto antes de que se me olvide sé que muchos me habéis agregado porque hice un montón de hueco en la lista de amigos pero no los hice para agregar más gente los hice porque el fantástico juego de Esports FIFA 14 se cuelga si tienes más de 80 82 creo que era 82 amigos en la lista se cuelga se peta el servicio de noticias y se cae el juego se congela así que tuve que borrar mucho de gente de vosotros muchos de vosotros los tenía agregado yo tuve que borrar porque se petaba el FIFA así que cuando lo solucionen cuando yo sepa que está solucionado y todo eso a todos los que me agregáis diariamente que sois un montón y me sabe súper mal no aceptaros porque encima me mandáis mensajes y me da muchísima pena y me sabe súper mal pero es que de verdad lo siento no puedo agregaros porque se me cuelga el juego o sea es casi el único juego que juego el GO ese y el GTA y se me cuelga y me da muchísimo coraje no poder aceptaros por culpa del juego de mierda que encima es una basura pero me tiene enganchado lo siento así que nada cuando yo sepa que se puede agregar y ya no se cae pues os agregaré a todos los que eso me agregáis y ya está esto ha sido todo señores si os ha gustado like y favoritos como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo un besito no ¡Contacto, enemigo! ¡Cerca humo! ¡Despíname! ¡Sando de nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!